¡Vamos, Señor! ¡Gloria a Dios! Quien vive, a su nombre, el pueblo, y todo lo que respire, voy a cantar los carros de faraos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Echó a la mar, echó a la mar, y los perseguían, y de este caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros de faraos. ¡Eh! ¡Eh! ¡La, la, 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 la! Mi Padre es Dios y yo le salto Mi Padre es Dios y yo le salto Eres yo, a la mar, los carros del pagador. Eres yo, a la mar, los carros del pagador.